Bueno, ya de nuevo, y seguimos francamente, ya de nuevo aquí, ahora con el ingeniero Juan Moisés Castro Álvarez, quien es director de investigación, desarrollo y tecnología e innovación en el CONCITEG, el Consejo de Ciencia y Tecnología. Kenia Velázquez también es titular también de estos espacios de ciencia, está con nosotros, sigue con nosotros. Sí, bueno, pues viene a hablarnos del Foro Internacional de Sistemas de Innovación, que se realizará 17 y 18 de septiembre, ya en unos días. ¿De qué trata este foro? Bueno, en este foro vamos a tener varias actividades, vamos a tener conferencias, talleres, paneles de discusión y básicamente el tema es innovación. Innovación en términos amplios, principalmente una parte importante es la innovación que tiene que ver con el sector empresarial. Dentro de nuestros conferencistas, pues bueno, nos van a venir a hablar del sector académico, tenemos a los conferencistas de talla internacional, vienen de la Universidad de Nagaoka, que nos van a hablar sobre su plan de desarrollo en materia de innovación, y también de la Universidad de Tokio, que nos hablará de lo que es innovación en productos de manufactura. Igualmente tendremos conferencitas nacionales, gente de IBM México, que nos hablará de algunos proyectos que están desarrollando, y experiencias locales también, de un panel que vamos a tener dentro de este panel, una empresa guanajuatense, BioCron, que ganó en este año el Premio Nacional de Innovación, y que nos hablará de su experiencia, si queremos contrastar lo que hacen otros países con lo que hacemos aquí en el Estado, para ver cómo se ve este tema de innovación y cuáles son las estrategias que están siguiendo. También tendremos de República Checa un invitado, el director de Check Invest, que es la agencia que se dedica a toda la parte de investigación y desarrollo e inversiones en República Checa. Con la CIE Checo, digamos. Digamos que así, y bueno, también nos hablarán de su experiencia en este tema. ¿Cuánto va a ser y dónde? ¿Y dirigido a quién es? Principalmente va dirigido al sector empresarial, al sector académico, y también nos interesa el sector estudiantil, sobre todo medio superior y superior, y de especialidad. Aunque puede, está abierto a cualquier, a todo público que nos pueda acompañar, puede asistir. Está abierto, es 17 y 18, solo que es jueves y viernes de esta semana. De esta semana, septiembre ya. Ajá, está abierto a todo público, la inscripción las pueden hacer en línea, a través de la página del Concitec, www.concitec.gov.mx, ahí se pueden inscribir. Si no pudieran hacerlo en línea, pueden hacerlo directamente en la zona de recepción del foro ya los días 17 y 18. ¿Qué será? ¿Dónde? Será aquí en León, en Poliforum León, ahí va a ser la cita. Y bueno, también es un buen espacio para los emprendedores. Es correcto, sí. Aquí vamos a tener también lo que es una feria de innovación, en donde se van a estar, están concursando ahorita ya en esta etapa 27 proyectos, en el premio Concitec en la Innovación Tecnológica. Tuvimos una inscripción de 80 proyectos en este año, de los cuales pasan a esta segunda fase 27 proyectos que se van a estar mostrando ahí en esta feria, y que, bueno, son muy variados, ¿no? El premio consta de tres categorías, la categoría de investigadores, la categoría de empresas y la categoría de emprendedores junior, y que tienen subcategoría de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Entonces, ahí tenemos de todas estas categorías, se van a estar mostrando los desarrollos que han hecho en esta materia y pues de ahí se seleccionarán los mejores proyectos, los cuales serán acreedores al premio Concitec en la Innovación. Estas incubadoras y, bueno, centros de innovación que han abierto las universidades, las principales universidades en el estado, ¿participan de alguna manera? ¿Están contempladas? Sí, también está participando todo lo que es el sistema no-aera de parques tecnológicos, que, bueno, aquí en León tenemos tres, en la ciudad de Silao tenemos el Guanajuato Tecnoparque, y en Irapuato el Agrobiotec, y, bueno, tenemos también el Centro Municipal de Energías Renovables en Salamanca y el Parque San Miguelense. Entonces, ellos también estarán participando, tendrán un stand donde estarán dando toda la información de cómo se pueden acercar a ellos, cómo pueden participar, como empresas, ya sea para que se instalen dentro de un parque o que de alguna forma estén colaborando, aunque no necesariamente estén instalando dentro de los parques. Aquí en León pues tenemos el Parque de la Ibero, el de la Salle, el del Parque Cien del Tec de Montero. Tec de Montero, así es. Que, bueno, todavía falta, no hay esta cultura del investigador de acercarse a la empresa ni la empresa al investigador. Entonces, estos espacios pues son necesarios. Claro, es un espacio en donde precisamente queremos invitar a la reflexión, al intercambio de experiencias en esta materia y pues que de alguna forma se impulse que haya una mayor vinculación entre el sector académico y el sector empresarial. Si bien hemos dado pasos adelante y se han intensificado ya los proyectos que se llevan a cabo entre academia y empresa, pues todavía no estamos en el nivel que desearíamos. Necesitamos hacerlo de una manera más fuerte, ya que el investigador empieza a pensar más como empresario y el empresario como investigador. De esta manera creemos que es la mejor forma de generar competitividad dentro de las empresas y que pues esto finalmente se vea arredituado en la economía. ¿La vinculación también sea altamente productiva en términos económicos? Sí, claro. ¿Que sea una empresa en sí misma? Exacto, no que sea únicamente para términos académicos. ¿Pegoste ahí como usted? O teóricos, exactamente. Que esto también contribuya a dar soluciones dentro del sector empresarial, inclusive también dentro del sector social, ¿no? O sea, no solamente es... ¿Sí sienten que avanza esta tendencia, más vinculación entre ambos campos? Sí, sin embargo, como comentábamos, sí va avanzando. A lo mejor no al ritmo, tenemos que acelerar el ritmo porque todavía... Los centros son muy jóvenes, ¿no? Los centros de innovación y de desarrollo tecnológico. Sí, sobre todo la parte de los parques son muy jóvenes. El que tiene más tiempo trabajando es el Agrobiotec en la ciudad de Irapuato. Pero, vaya, sí tenemos... Afortunadamente, todos están atados dentro, de alguna forma conectados con universidades o santos de investigación, en donde ya se tiene ya un bagaje en ese sentido, sobre todo en la parte académica. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese ecosistema en donde ya puedan convivir de una manera más adecuada y estos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación puedan hacerse de una mejor manera. Por lo pronto que tengan inquietudes, pues, que asista a este foro el... Así es, ahí los invitamos, jueves y viernes, 17 y 18 de septiembre. Además, tendrán una firma con universidades... Vamos a tener también una firma con la Sociedad Japonesa de Promoción de la Ciencia. Esta sociedad lo va a firmar con CONCITEC y lo que se va a provocar es tratar de intensificar más el intercambio de estudiantes, la promoción de proyectos de innovación y de divulgación de ciencia y tecnología, básicamente. Entonces, también se estará haciendo esa... Muy bien, mucho éxito. ¿Tiene costo? No tiene costo. Es algo que también hemos tratado de cuidar para que pueda ser accesible a todo público y que pueda acompañarnos en el foro. Más ventajas no se pueden, ¿no? Bueno, ahí está puesta la mesa. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ya es todo. El ingeniero Juan Moisés Castro, el director de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de CONCITEC, Guanajuato. Y recuerde, un foro internacional de sistemas de innovación para la competitividad en el poliforme este jueves y viernes. Gratuito, en línea la información en la página de CONCITEC. Voy a una pausa, todavía tenemos entrevistas. Gracias. Gracias.